Buenos días a todos, bienvenidos. Bienvenidos a la ceremonia de la ONU. Me da mucho gusto que nos acompañen, me encanta tenerlos aquí con nosotros. Y bueno, antes de comenzar, quiero darles las gracias a todos ustedes que nos ayudaron para que los niños se pudieran caracterizar. Un aplauso a los papás que nos ayudaron y nos apoyaron. Gracias a Miss Nancy, a Miss Andrew y sobre todo gracias a los niños. Gracias a todos. Siempre me gusta dar las gracias antes de comenzar porque al final ya lo vimos y como que de repente se nos puede olvidar. Pero yo les agradezco a todos por su esfuerzo, por su dedicación, por su tiempo y sobre todo a mis niños que le han echado tantas ganas. Vamos a comenzar. La ceremonia tiene una duración aproximada de 10, 15 minutos. La acción es aquí en frente de la mampara. Ellos se van a cambiar una vez de lugar, una vez que termine la ceremonia cívica para que se acomoden para las fotos. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Vamos a comenzar. Buenos días a todos. Bienvenidos padres de familia, compañeros, alumnos y maestros. Hoy, jueves 24 de octubre, los grupos de quinto de primaria dirigen los honores a nuestros símbolos patrios. Atención escuela, firmes ya, saludar ya. Sí, jueves 24 de octubre, los grupos de quinto de primaria dirigen los honores a nuestros símbolos. ¡Feliz 24 de octubre! 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 ¡Feliz 25 de octubre! ¡Feliz 24 de octubre! ¡Feliz 25 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 de octubre! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Paso redoblado! ¡Ya! ¡Azú por la cuarta derecha! ¡Ya! ¡Saludad! ¡Ya! ¡Firmes ya! A continuación, el juramento a la bandera será dirigido por nuestra compañera Felipa Cheruti. Bandera de México. Bandera de México. Legado de nuestros héroes. Legado de nuestros héroes. Símbolo de la unidad. Símbolo de la unidad. De nuestros padres y nuestros hermanos. De nuestros padres y nuestros hermanos. De prometemos. De prometemos. Ser siempre fieles. Ser siempre fieles. A los principios de libertad y de justicia. A los principios de libertad y de justicia. Que hacen de nuestra patria. Que hacen de nuestra patria. Una nación independiente. Una nación independiente. Humana y generosa. Humana y generosa. A la que entregamos nuestra existencia. Firmes, chao. Continuando con el programa, cantaremos con entusiasmo y respeto el hino nacional mexicano. A la que entregamos al grito de guerra, el acero a prestar y el brillo. Y reciente en sus centros la tierra, al sonoro brujil de cañón. Y reciente en sus centros la tierra, al sonoro brujil de cañón. Si no hay patria en tus cienes de oliva, de la paz del arcángel divino. Que en el cielo tu eterno destino, por el ego de Dios escribió. Más que asare un extraño enemigo, profanar con su plata tu suelo. Que en su patria querida en tus cienes de oliva, un soldado en cada rico crebió. Un soldado en cada rico crebió. Que entregamos al grito de guerra, el acero a prestar y el brillo. Y reciente en sus centros la tierra, al sonoro brujil de cañón. Y reciente en sus centros la tierra, al sonoro brujil de cañón. Ahora con el debido respeto, despediremos a nuestra bandera a su nicho de honor. Atención escuela, firmes ya. Saludar ya. Saludar ya. ¡Firmes! ¡Ya! ¡Aprende más los dos! ¡Ya! Firmes, ya. Ahora, continuando con el programa, algunos compañeros participarán con unas informaciones sobre la conmemoración del Día de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, es una organización internacional fundada el 24 de octubre de 1945. Tras la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacional, fomenta las relaciones amistosas entre las naciones. Promueve el progreso social, mejores niveles de vida y de derechos humanos. Sucede este en New York, Estados Unidos. Los objetivos principales de la ONU son mantener la paz y la seguridad internacional, evitar conflictos armados y resolverlos pacíficamente. Fomentar relaciones de amistad entre las naciones y basadas en el respeto a los derechos y la igualdad de los pueblos. Cooperar para resolver problemas internacionales, como la pobreza, el hambre, los cambios climáticos y la crisis sanitaria. Promover el respeto de los derechos humanos y las libertades, apoyando la igualdad sin discriminación de raza, género, idioma o religión. Comenzó con 51 miembros y hoy son 193 estados, lo que incluye casi todos los países del mundo. Y idiomas oficiales, árabe, chino, español, francés, inglés y hoy. Órganos principales, asamblea general, donde todos los países miembros tienen representación. Consejo de seguridad, responsable de la paz y seguridad, con 15 miembros, 5 permanentes con derecho a veto, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Secretaria, liderada por el secretario general, el que es el principal funcionario administrativo. Corte Internacional de Justicia, resuelve disputas entre estados y casos relacionados con el derecho internacional. Logros notables, la ONU ha jugado un papel clave en la resolución de conflictos, así como el proceso de paz en diversas regiones del mundo. Ha creado iniciativas globales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus siglas ODS, que buscan erradicar la pobreza y promover un desarrollo sostenible hacia el año 2030. Aplausos 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 Los grupos de quinto interpretarán una canción para ustedes, con el tema Juntos, que habla de la importancia de trabajar juntos por un mundo más justo y pacífico. Gracias. Gracias. En cada rincón brillan la esperanza y el sol. Las manos se entrelazan, construyendo un farol. Juntos, juntos, en el mundo con un corazón girando. La ONU nos guía, iluminando juntos. Juntos, juntos, avanzando. Colores y banderas, un solo corazón. La voz de la justicia es nuestra inspiración. La ONU nos guía, iluminando juntos. Iluminando juntos. Juntos, juntos, avanzando. Colores y banderas, un solo corazón. La voz de la justicia es nuestra inspiración. Que siempre en unidad, la fuerza, la razón. Aquí estamos todos, confía en la visión. Juntos, 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 en el mundo con un corazón girando. La ONU nos guía, iluminando juntos. Juntos, juntos, juntos. Juntos, juntos, avanzando. ¡Bravo! Un fuerte aplauso para mis niños que además son los autores de la canción, ellos la hicieron aquí en Makers con el profesor Gerardo y haciendo la inteligencia y profesor Ellos son los autores de la letra y de la música que nos han dado el profesor Gerardo en Makers. Muchas gracias chicos, ahora sí podemos avanzar a los salones, voy a pedirles a los chicos de Quinto que se queden aquí para que ustedes puedan tomar fotos Muchas gracias, avanzamos a los salones los demás, que tengan una excelente vida, gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.